¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Un gusto como siempre saludarlos. Muy buenos días con todos. Empezamos la jornada. No se olviden para todos mis amigos de TikTok, de Instagram, que se viene un ofertón, sí, un ofertón como tú lo escuchas, para todos los que son seguidores de Amatista. Tienen el 45% de descuento en lectura de tarot. Y también su descuentito, como en cualquier farmacia, para sus baños de florecimiento. Este baño de florecimiento tiene hartas hierbitas que pueden de alguna forma cambiar tu vida. Ayuda mucho a relajar. El que aprobó mi baño siempre se acuerda de mí porque lo hago con bastante cariño. Necesito tu fecha de nacimiento, tu nombre completo, para poder de alguna forma sacar una carta y visualizar cómo te encuentras para poder preparar este baño de florecimiento. Aparte, a mí me gusta trabajar mucho con los perfumes tan delicados y finos que son los de Natura. Y yo compro mis perfumes porque yo soy de usar solamente esa marca. Y mezclarlos con los baños que son de frutas. Así que una cosa limpia, celestial, natural, que puede traer mucha tranquilidad y magia para ti. Así que los baños de florecimiento puedes solicitarlos al 996288415. No esperes que sea fin de año para que tú puedas comenzar a limpiar el cuerpo. Si has estado con una mala racha, con problemas de salud, con mucha carga negativa, mucha gente te tiene envidia y bronca, ya sabes, tienes que constantemente, constantemente, tú mismo te puedes preparar tus baños de florecimiento. Los he enseñado por medio de mi blog www.amatistaperu.com Puedes entrar en baños de florecimiento con hierbas, con flores, con frutas y con mucho más. Así que solamente falta que leas, que el peruano es bien o flojito para leer. Pero acuérdense de mí, entra, saca eso, o si no, me dices a Matiza, mejor, no tengo tiempo de preparar. Pídeme, sácame mis bañitos, te mando mi fecha de nacimiento. Y tienes, si hoy día las separas, tienes tu descuento en baños de florecimiento y sobre todo en la lectura de tarot. Bien, aquí está el tarot, que los va a apoyar en todo. Y acuérdense que en una lectura, uno siempre debe ser un consejo que les doy. Cuando te leas, nunca debes contarle las cosas al místico. El místico tiene que revisarte y ver lo que arrastras del pasado al presente y lo que viene en el futuro para ti. Si tú te sientas y botas todo, el místico ya no tiene que esforzarse. Ya solamente te va, de alguna forma, a mover y ver unas cositas por ahí que pueda ayudarte. Se trata de examinar al paciente como si fuera un médico total. Bien, no se olviden, 996288415 para que puedas tú separar tu cita. La oferta es domingo 6 y lunes 7 de noviembre. Ahora sí, los dejo, no los fastidio más. Un besito.